Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Les presenta Saludo Motero Hoy les vamos a mostrar como un hombre Pidecuesta le prendió fuego a su moto cuando la policía Lo requirió porque no llevaba Ni un documento de la moto ni tampoco tenía licencia Entonces abrió el tanque de la gasolina y le prendió fuego Bruto, además se mete en un delito Y fuera de eso La moto la pierde La pierde porque la quemó Pero también porque La moto queda matriculada Tienen que ir a cancelar la matrícula Si no le siguen cobrando impuestos a quien haya sido el dueño Arranquemos con esa nota de una vez Para que vean otra cantidad de informaciones que tenemos El caso se presentó En el centro de Pidecuesta cuando este hombre Decidió prenderle fuego a su motocicleta Se va a realizar la La inmovilización de la motocicleta El traslado en la grúa Este Se acerca al vehículo Abre el Tanque del combustible Toma la moto y Con un encendedor Procede a prenderle fuego A este vehículo Según la policía del motociclista No contaba con ningún documento Que mostrara la propiedad El velocípedo Y tampoco presentó la licencia para conducir Este Señor no portaba Ningún documento De la De la misma Que lo acreditara como propietario Que Seguro Licencia de conducción Se le hace Se le notifica Que se le va a realizar Una orden de comparendo Por esta situación Igualmente Pues Se le inmoviliza La motocicleta Ahora el hombre Por este hecho Será presentado Ante un juez de garantías Y judicializado Por prender fuego A un bien en vía pública Bueno Esta persona Se procede a judicializar De acuerdo al artículo 350 Del código penal El cual establece Que la persona Que Enciende Incendie Un bien Mueble Será judicializado Y tiene Una pena Privativa De la libertad Entre uno Y ocho años De prisión Otro lamentable Hecho de intolerancia Protagonizado por un motociclista Del área metropolitana Bueno Lamentable No Y bruto El tipo Porque lo que dice Le van a meterle El código penal A la ley 906 Y además La ley antiterrorismo Le cabe también Por haber prendido fuego A un bien público En vía pública Increíble Pero La gente a veces No piensa Saludos para Vivi Castillo En el barrio San Rafael Que está en la sintonía También para Frederic Sander Vargas Para Carlos Delgado Que me dice Que la gente En Piedecuesta No va a salir a votar El domingo Los que vienen De la vereda Y de los barrios lejanos Porque El alcalde de Piedecuesta Prohibió el parrillero En Bucaramanga En Florida Blanca y Girón Y en ninguna parte De Colombia Prohibieron el parrillero El alcalde de Piedecuesta Equivocadamente Prohibió el parrillero El domingo Y por eso Pues la gente Yo le digo Que no salgan a votar Porque si el alcalde Prohibió el parrillero A qué A qué van a ir Saludos para Adriana Romero Que nos envió un video También Saludos para Milton Yacid Méndez Gracias por lo que hace Por los motociclistas Por defenderlos Y nosotros No le pagamos El de arriba Lo hará Pero es justo Que haya unas ayudas Por esas bellezas De Al gente de tránsito Que se cree en la chimba Más grande en moto Con esas motoñeras Que están mandadas a recoger Porque hace más ruido Que contaminan con el aire Por eso botan humo Cierto Saludos para Carlos Hernández Que está en Piedecuesta Y que los colabore Con tanta persecución Contra las motos Eso es el pan de cada día mío La pelea es dura La que estoy dando Virgiluley Sarmiento Hernández Gracias José Escuché Saludos Motero Te quiero mucho Porque el valor que tiene De decirle de verdad En la cara de la gente Saludos Motero Y que viva Claro que sí Eco de luz Javier Dugarte Buenas noches amigos Disculpa la molestia Para hacerte una pregunta Tienes una TDM Llamada bueno Yo en fin Yo tengo una TDM 850 Pero tengo un problema Con la cremallera de Arraque Aquí en Venezuela No la consigo Pregunta la siguiente Si en Colombia Se consiguen ese tipo De repuestos Disculpa la molestia No mi amigo Javier Dugarte De Venezuela En Colombia No se consiguen Esas repuestos Para esas motocicletas Seguimos en impacto Mira este videito De dos ñeras Eso no se le pueden decir Estudiantes Porque son ñeritas O cual de ellas Era la ñerita Y a la otra Le tocó defenderse Que se las dan de rechita Se agarraron A pelear en pleno colegio No importaba que les Levantara las naguas Y le mostrara los calzones A los otros chinos Y lo más verdaco Es que las otras ñeritas Animándola ¡Denle con la cabeza Contra el piso! ¡Denle con la cabeza Contra el piso! Miren ese video Tan tremendo El caso se registró En el barrio Santander En el colegio San Francisco De Asís Las dos adolescentes Se agarran a golpes Presuntamente Es una diferencia Que hay entre dos alumnas Fuera del aula de clase Fuera del plantel educativo Allí empiezan a discutir Y pues ahí Vemos en el video El tipo de agresión Como ellas Manifiestan esta diferencia El enfrentamiento Duró alrededor de 40 segundos Las protagonistas Cada vez se enfurecen más Y se agreden ¡Nadie se agrega! ¡Nadie se agrega! La administración municipal Rechaza de plano Todo este tipo De actitudes De intolerancia Por parte de nuestra Comunidad académica Y comunidad educativa Tan pronto Conocimos de este Video Inmediatamente Procedimos a investigar La institución educativa Oficial Vinculada En estos lamentables hechos La secretaria de educación De Bucaramanga Carolina Rojas Pabón También dio a conocer Que los casos De agresión Y matoneo Al interior De las instituciones Públicas Vienen aumentando Por lo que ya se tomó Una estrategia Para que los jóvenes Sean tolerantes El matoneo comprende Agresiones físicas Psicológicas Los malos comportamientos Entre profesores Alumnos Alumnos Y alumnos Las dos estudiantes Tendrán que someterse A las respectivas sanciones Que están estipuladas En el manual de convivencia Increíble ¿no? Queñeritas esas Bien desechables Les parecen Saludos En el barrio Antonia Santos A Juan Bolívar Que nos está sintonizando Juan Un hombre de Dios Un servidor de Dios Que sirve en la iglesia Casa sobre la Roca Como mujer Es una gran persona Una persona a la que admiro Antonia Santos En el sur Es ese ¿no? Que va En la Casa Roca Juan Bolívar Un placer saludarlo A mi hermano A todos los amigos También saludo Para otro hombre de Dios Que con su esposa Están siempre en Casa Roca Empezaron Salieron de muchos problemas Tenían una niña Con dificultades En la salud Y Dios la restauró Dios la sanó Y ellos ahora son servidores De Cristo Saludo para Albeiro Ruedes Su señora Suley Peñaranda En el barrio La Floresta De Bucaramanga Saludo motero A mi hermanazo De hace tantos años A Toño Mitz Que también nos está Sintonizando A Sofía Torres En la ciudad de Cali Comenzó la demolición De viviendas Y de otros predios Para la construcción Del cacareado Intercambiador del bosque De la gente Ya pagó por ese intercambiador Y que el gobernador De Santander También le metió plata Esa es la número Cuatro Ah no Pero no Mejor arranquemos Con el orden que vamos Me equivoqué Vamos con la Otra pelea Otro video Otra pelea Cuando un periodista Le estaba haciendo Una entrevista A un agente de tránsito El periodista Chucho Carrero De Oriente Noticias Le estaba haciendo La entrevista A ese agente de tránsito Un tipo gordilón Que se la da De mamá de Tarzán Le pegó O cerró A otro motociclista Y le pegaron A una camioneta Y el El ñerito Ese gordilón Que se la da De la mamá de Tarzán Que huyó como un cobarde Con un puñal en mano Al otro más chiquito Que se le enfrentó a puños Y salió corriendo Después la gallina Mírelo El caso se presentó En un sector De la calle 45 En el barrio Campohermoso Mientras esta agente de tránsito Entrega reporte El accidente Mira allá Esto va a suceder Un accidente Bueno esto Es un accidente Solo años Vamos a ver Que ocurre allá La cámara de Oro Noticias Captó el momento En que estos dos motociclistas Se enfrentaban Uno de ellos Armado con un cuchillo Al ver la cámara Los hombres calman sus ánimos Y uno de ellos Huye del lugar El conductor Que dice ser víctima De la situación Explica que fue el otro motociclista Quien lo cerró Y ocasionó el incidente Al final Los dos motociclistas Siguen con su ruta Y no se levantó un croquis Ya que los daños Por fortuna Fueron solo de latas Pero el agente de tránsito Está en la obligación De hacerle comparendo A ese motociclista Por huir Y no presentar los documentos Cuando fue requerido Por el agente de tránsito Y además grave Porque Ustedes deben conocer Miren si vieron Que lleva la placa De la moto levantada Como los delincuentes Miren a ver Que tiene ese tipo Porque En algún delito Está comprometido Cuando llega La placa De la moto tapada Saludos para los amigos Que también nos siguen viendo Los de Abacol Reparación Mantenimiento Y pintura De Lavadoras Y neveras De todas las marcas En la calle Otava 18 A19 Saludos para Mauricio Hernández Propietario También saludo Para mi amigo Abafrío Taller de refrigeración Mantenimiento Y reparación Y pintura De nevera Enfriadores Aire acondicionado Y lavadora De todas las marcas En la calle 35 29 86 Además es dirigente Mío de los motociclistas Un gran líder Una persona que sale A la guerra Para las que sea Bien mi hermano Así quiero yo Todos los motociclistas No esos que son Arrechos para hablar Por las redes sociales Y cuando es la hora De votar Cuando es la hora De salir a guerrear O cuando José Velázquez Que los convoca Resulta que están ocupados O están haciendo otra cosa Siempre tienen una disculpa Pero son de esos cobardes Que nunca salen A mi me encanta La gente que sale Así no Wilfrido Fonseca Ustedes del Club Pulsar Girón Con el tío Y todos los que estuvieron Allí con nosotros Comenzaron ahora así Las obras de demolición Para la construcción Del intercambiador del bosque Que tiene que durar Once meses Nada más Ojalá no se demoren Para que después digan No es que no Se acabó la plata Y dejen las obras Inconclusas Y el tráfico En el sector de Cañadera Al vuelto nada Con una inversión De 17 mil millones de pesos 10 mil del gobierno nacional Y lo restante De la gobernación De Santander Inició la construcción Del intercambiador del bosque Los cuales 1.700 corresponden A la compra De seis predios Cuatro residenciales Y dos comerciales Dos franjas De la estación De servicio De Terpel Y lo del Cencosud Y de estas cuatro viviendas Del barrio Molinos La obra busca mejorar La movilidad Entre el sector de Cañaveral Molinos Y Bucaramanga Conectando con la transversal Del bosque Y el tercer carril Obra que pidieron Los habitantes De este sector Realmente aquí Se están luchando mucho Los trancones Está bastante embotellado Esto Necesitamos vías Pero llegamos al momento Que mientras no hagan Digamos El tercer carril Que está prometido También por el municipio Municipal Y la gobernación Pues no iremos A encontrar ya Buenos resultados En diez meses Sería entregado Este paso elevado Ejecutado por el consorcio El bosque Autoridades implementarán Durante este tiempo Un manejo de tráfico Para amortiguar Las dificultades Sin la movilidad Sin embargo Hay que reportar Que durante esta mañana En el acto protocolario Con las autoridades locales Eso es lo que dice De todas maneras Karen Echávez Que estuvo allí En la demolición De esta vivienda Y que ojalá La construcción Del intercambiador Del bosque No demore tanto tiempo Y que de verdad El gobernador Cumpla con su palabra Con lo que debe cumplir También el área Metropolitana De Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos para los motoclubes Que se reúnen Esta noche En Bucaramanga Si usted tiene moto Se reunieron ya Ya se reunieron esta noche Los amigos del club Se ve 110 En el parque De Las Palmas A las 8 de la noche Ayer se reunió El club motosport Alvarito Carreño Y Lucho Villamizar Que le fueron muy poquitos A la caravana Ese club en que yo más confiaba Y ni siquiera Mi amigo El fundador Lucho fue Bueno Se le cruzaron otras cosas La gente siempre Tiene una disculpa Charalá Ay Dios mío Charalá Qué porquería de carretera La de Charalá Y ahorita en época De elecciones Que claro Que voten por el hijo Del gobernador Por el otro Que voten por el partido liberal Que voten por este Que voten por aquel La gente de Charalá Sigue Votando Les cuento Castíguenlo No voten por esos sinvergüenzas Cómo es posible Que la vía Charalá Lleva cuatro elecciones Y todavía está totalmente dañada De San Gil a Charalá Y eso es un sector turístico Prometió el gobernador Que con el contrato plan Que no fue plata Que puso él Sino el presidente De la república Juan Manuel Santos Para construir la vía Charalá Duitama Que va a reducir En dos horas El trayecto a Bogotá Pues Que se va a empezar a hacer ¿Cuándo se va a empezar a hacer? Porque la vía Mire cómo está Por eso el alcalde Está denunciando El pésimo estado En que se encuentra Y nosotros Los motociclistas también León ardila la alta vulnerabilidad Los deslizamientos Y caída de rocas De plat dentro del contrato plan La carretera Fernando Vargas Se la monta en los otros carros Noticias calientes Aquí más accidentes Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya renové El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Siempre en familia Carfree San Todos disfrutan Carfree San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfree San Rico y fresco Carfree San Disfrutamos Carfree San El mejor sabor En carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Mariela Que nos está sintonizando También al gran cirujano Es plástico El doctor Luis Fernando Serrano Ojo mire Hay viejas Que por Quieren Quieren Ya no quieren parecerse A un palomo Por el pecho Porque tienen mucho buche Entonces que hacen las viejas Esa vaina que sale Que es que lipólisis Láser Que por no se cuanto Oiga que peligroso Le dejan unas cosas Unas marcas Y el peligro De que Esa Grasita Con esa sangre Se le vaya por una venita Le de una trombosis Y la deja quedar así Tiesa Ojo con eso Ojo Una mujer joven Mandándose a hacer eso Grave Tienen que ir No de un cirujano Que sea Un cirujano médico Cirujano general Porque no saben de eso Tienen que ser un cirujano plástico Porque un trombo de esos Se le llega a ir Al corazón Quieto La parálisis Que le da tremenda Y una vez quedan tiesos Quedan Quedan discapacitados De por vida Ojo Mire yo les recomiendo Que busquen al doctor Luis Fernando Serrano Un cirujano plástico Que tan incúbuta No La policía No atendió oportunamente Un caso de robo Que se había presentado Con anterioridad La familia denunció La policía Nunca aparecía Para darle seguridad En la vivienda Volvieron a atracar la casa Volvieron a atracar Y el muchacho Al que atracaron Lo mataron Que indignación Para esta familia Y que bronca En contra de la policía Que le da a usted A ellos Y a mi De hurto Así como también Le hicieron un llamado A las autoridades Para que se dé Con el responsable De la muerte de su hijo Hace 15 días Llegaron Lo mismo Es un negrito chiquito Y una negra gorda Que debe ser la hermana De él Me imagino que debe ser La primer vera Hace 15 días Se robaron Los armados Me la llevaron El computador Al chino Listo Se lo llevaron Ahoritica Otra vez Y una vez dijo El chiquito Ese negrito Venga otra vez Así de una vez Esto es muy duro Lo único que pido Es que cojan Esos delincuentes Y señor coronel Le pido Por favor Que se ponga La mano En su corazón Que le pongan Seguridad A esas calles El señor alcalde También Que no ha hecho Nada Por la delincuencia Absolutamente Nada Todos los días Matan Y matan Gente De igual modo Las autoridades Lanzaron el día De hoy Un comando Élite Este está conformado Por cerca de 50 hombres Que estarán distribuidos En nueve barrios De cuatro comunas En donde Según las autoridades Están cometiendo Más tipos De hurto Y homicidio Eso pues Para contrarrestar Este tipo De circunstancias Este grupo Está conformado En su mayoría Por hombres de inteligencia Van a estar operando Bajo cubierta Y como apoyo A las informaciones Que suministren Los hombres de inteligencia Que van a estar Trabajando de civil Llegará el grupo Fuerte Para lograr Las capturas Con el apoyo De temas especiales Como tecnología Como el Morforrap Para identificación De personas Solicitud de antecedentes Se espera Que se den resultados Como los dados En las últimas horas En donde fueron capturados Tres personas Por hurto Uno de ellos Estaba Dentro del cartel De los más buscados Por este delito Compañeros Hasta aquí Toda la información Continúen En Quirón Gracias Y hay que votar Por las personas Que yo les diga Dios le guarde En todo momento Me dice Yaneda Arrieta Y Juan Carlos Sardila También saludo Para Juan Diego Hernández Que le envía La solicitud De amistad En el Facebook Yo no le puedo Enviar solicitud Porque ya tengo Más de 5 mil Contactos Y me cierran En el Facebook Donde le puedan Donde acepte A uno más A Patricia Hernández Ay carajo Patricia dice Que me envía Un mensaje Larguísimo Pero larguísimo No, no tengo tiempo De leerlo ahorita Cata Jiménez Se está sintonizándonos También a esta hora Saludo motero Para mi hermosa esposa Joana Gómez Bautista Que está más bonita Más bella que siempre Para Cata Jiménez Saludo motero Todo lo está viendo Está viendo impacto Gracias Cata Jiménez Mónica Marcela Archila Que también nos está Sintonizando Todos los días Que dice Lo vemos todos los días Mi número ¿Qué dice? Bueno ¿Qué es lo que dice? No, no sé ¿Qué es? José me gusta ver Su programa Todo lo que dice Quiero pedirle El favor de mi suministro Sobre el médico Que realiza la lipo Ah, el doctor Luis Fernando Serrano Espere, ya le digo El número El número Del doctor Luis Fernando Serrano Que hace la liposucción Y que es un buen médico Llame a este número 310 Si quiere apúntemelo allá En muchachas En generador de caractere Angélica Doctor Luis Fernando Serrano 310 778-1529 Repito 310 778-1529 Lo buscan por ahí Facebook En su Facebook Y me lo ponchan ahorita Háganme el favor Doctor Luis Fernando Serrano Y me le colocan el número Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren ustedes Cómo el irrespeto A las señales de tránsito Causa accidentes También causa accidentes Tener los vehículos En malas condiciones Técnico-mecánicas A uno Los agentes de tránsito Lo pescan Sin el recertificado De revisión técnico-mecánica Y se la montan Pero cosa terrible Nos quitan la moto Nos la echan a la grúa Miserables Todos los días Solo retenes contramotos Pero estas chenchas De carros Y de tractomulas Y de boquetas Que se supone Que son hasta carros nuevos También Y vea Presentan fallas mecánicas Dicen que se quedan sin frenos No, no se quedan sin frenos O la embarraron Y respetaron alguna señal O alguna norma de tránsito El proceso se presentó En la carrera 22 Con calle 39 Cerca al parque Bolívar Cuando un taxi Omite la señal de pared Y arrolla un motociclista Que tuvo que ser remitido A un centro médico A causa de las heridas sufridas Usted venía por la carrera 22 O sea, llevaba la vía En sentido norte-sur Sí ¿Y qué pasó? La pude llamar No, no, no Chocó ¿El taxi omitió el pare? Sí ¿Así se metió de una? Sí ¿Usted a qué se dedica? El mensajero Un segundo caso Se presentó en la ciudad La Real de Minas Donde un guardia de seguridad Que se desplazaba En una motocicleta Fue arrollado por este carro Que según su conductora Presentaba fallas mecánicas En el momento en que yo llego Encuentro a la señora Conductora del auto Pues en estado como de shock Alterada Muy nerviosa Parece ser que el carro Le presentó fallas mecánicas Eso está por determinarse Y invadió el carril El carril contrario Por el cual transitaba Una motocicleta Que fue golpeada Y el conductor pues Lesionado Y el último de los incidentes Fue el de esta volqueta Cargada con piedra Que en el anillo vial Entre Florianca y Girón Perdió los frenos Y terminó volcándose Sobre el separador El conductor fue remitido A un centro médico Se quedó sin frenos Y este Se alcanzó a botar De la misma Para evitar Salir más lesionado De lo que salió Y colisionó Contra cuatro árboles Los cuales derribó Aquí en el anillo vial Tal y como se ve En la imagen Al parecer El señor se dio cuenta Que estaba sin Los frenos del vehículo Unos 20 a 30 metros Antes del resalto Y tomó el resalto Esto lo ayudó A impulsar más Tres hechos de imprudencia Que siguen dejando Personas lesionadas En el área metropolitana De Bucaramanga Grave por los accidentes Ay Dios Truchas Estamos truchas muchachos Grave los accidentes La situación Por irresponsabilidad Por imprudencia Mire el taxista Que atropelló El muchacho Y el desgraciado Decía que no Que no se comió El pare Idiota No ve que es Por la carrera 22 Que los que llevan La vida Y los de la 31 Tienen que hacer el pare Taxista tan menso Hay que quitarle ese carro A ese taxista Y no merece Conducir Y lo bueno es que Con eso es que le da el pan A la comida A su familia Fernando Arisa Camargo Está en sintonía Que los salude Que qué tal las motos Eléctricas que venden En la 33 con 21 Muy buenas Digan que va a dar Parte de impacto Para que la compre Saludo también para ¿Quién más? Para operaciones Infractores de tránsito En Bucaramanga Para Jorge Silva Andrés Gómez Evinah Humberto Contreras Tarazona Juan Carlos Schneider Oscar Villamizar Acuña Diofanor Cañizares Y su esposa Bueno su esposa Que está en sintonía Y su vieja Doña Mati Saludo para Arley Molina Pavón Alexander Orduz Zen Morales Claudia Torres Jerry Mantilla Que están sintonizándonos En este momento Seguimos En Puente Nacional Un muchacho De 23 años Un señor Un esposo Asesinó a su mujer De 25 ¿Por qué la mató? Que dice la información Un hombre Llegó y le disparó A su esposa Y luego decidió Quitarse la vida Este hecho Está siendo investigado Por las autoridades Quienes han dicho Que la pareja Ya venía peleando Constantemente Incluso delante De sus hijos Quienes hoy Quedaron huérfanos El atroz Crimen se presentó En el barrio Comuneros De Puente Nacional Tras una discusión Ferney Caro Casas Asesinó A su compañera Sentimental De 25 años De 25 años Y luego se suicidó Entra a la vivienda Y sin mediar Ningún tipo de palabra La asesina Y posteriormente Él se suicida Los dos cuerpos Quedaron tendidos Quedaron tendidos En el suelo La mujer Quien era madre De tres menores Trabajaba como auxiliar De cocina Y le había manifestado A su esposo Que se quería separar Tiene problemas De índole espasionada Porque la niña Ya no quería estar con él Ya se había conseguido Otra persona Y no le gustó Así de sencillo No le gustó Y entonces La mejor manera Para él fue Quitarle la vida A la menor Seguramente Algunos instituciones O funcionarios Dirán que Santander no tiene Los casos Que tiene Valle O que no tiene Antioquia Pero eso no significa Que no está pasando Lo grave en Santander Ya son tres mujeres Que han perdido la vida A manos de su pareja En el municipio de Barbosa Y tres más En Santander En lo que va del año Eso nos da una cuenta De que hay un registro alto Y sabemos siempre Y lo decimos siempre Públicamente Que existe un subregistro Porque en muchos lugares Esta información No logra llegar Hasta medicina legal O no logra llegar Hasta las instituciones Que reportan En las últimas horas También fue encontrado El cuerpo De Luis Alberto Peña De 51 años Quien al parecer Fue ahorcado Y arrojado A una barranca En el barrio Nariño De igual forma Antonio Baloy Perdió la vida De manera violenta De calle 48 Santanderiana de cascos También en la calle 50 Con carreras 18 y 19 En Bucaramanga Pero cumple cascos Que sean por plan No vaya a otra parte Porque en otra parte No nos apoyan Además en otra parte No le venden los cascos Que sean más baratos ¿Por qué? Porque es que por plan Son importadores directos De todas las marcas De cascos Saludos para Motosacatec Para Jeffen Soprada Que te comparte con nosotros Y Toño Mitz Saludos para todos ellos Seguimos Miren el barrio San Rafael Hay un taller De un amigo Que tenía el taller En el barrio Los Colorado Es una persona Trabajadora Juiciosa Hermano de una señora Que tiene un salón De belleza Y que es fanática De Impacto En el barrio San Rafael Bienvenido a Impacto Mi nombre es Alfredo Morantes ¿Cómo se llama De su negocio? De mi negocio Se llama Teomotos Estamos en servicio Mantenimiento Y preparación De motocicletas ¿Hace cuánto Estáis ni con ustedes Trabajando en esta Cuestión de las motos? Tres años Tres años ¿Ya tiene experiencia? ¿Con quién ha trabajado? La verdad Trae con un señor Que llama Roder Motos En Coria Blanca ¿Sí? ¿Ya tiene experiencia? Sí señor ¿Y qué tipo de trabajo Le hace a los motociclistas Que vienen en esta parte Del norte de Bucaramanga? Pues todo tipo de trabajo La reparación completa Trabajamos toda la parte Eléctrica De la moto Reparación Todo Reparación de motos Todos los mantenimientos Mantenimiento ¿Y los precios Que es muy caro o no? No Más bien económico Sí, más bien económico ¿Quién es el socio Que le ayuda allí? Él es mi sobrino Se llama Wilfer Granados A ver Wilfer Levanten la cara Para que lo vean los televidentes Entonces lo esperan ¿En qué dirección En Teomotos? La carrera 14 A número 162 Aquí en el barrio San Rafael Cerca a la plaza Saludos a esta hora Yesenia Luque Hay que ir allá A ese barrio San Rafael Donde este buen técnico de motos Yesenia Luque A Mardor y Rey de Rincón A Sebastián Vargas Que pidieron que los agregue El grupo de impacto Y aquí los estoy agregando El grupo del Facebook En impacto Vamos a A mirar a los 14 miembros nuevos Que tenemos A Mardor y Rey Ya los saludamos A Cristian García Uy se me ha acabado la batería Del aparato este Me toca que me ayuden Las niñas allá Me digan cuáles notas van También saludo para Diego Castellanos Para Jairo Andrés Para Paola Prada Cristian David Para Moteros Pulsar Club Para Jake Sandoval Juan Camilo Hernández Carrinson Adeur José Medina Zenaida Pavón Yuriel Pedrosa Juan Daniel Hernández Oscar Caimes Jorge Enrique Hernández Que están sintonizándonos A esta hora Mire como en el barrio En Pamplona Un muchacho Dejó la bicicleta Descuidado Frente al andén De su casa Y pasó otro ñerito Y se la robó de una Mire como se voló Con la moto Con la bicicleta En honor de edad Quien sube por la calle Cuarta Primero se percata De que no haya nadie Ve la bicicleta Que está sola Al frente De la fachada De un salón de belleza Y sin pensarlo Se sube Y emprende la huida Según el comandante De la policía En Norte de Santander En el departamento Este año Han logrado la captura De 34 personas Por el delito De hurto Sobre el video probatorio Que se logró En Pamplona Dijo que las cámaras De seguridad Ayudan a controlar La delincuencia Es importante Los ciudadanos Que puedan instalar En el sector comercio En el sector bancario En las mismas residencias Aquellos circuitos Cerrados de televisión Nos ayudan mucho En la reacción Y posteriormente En la investigación Para judicializar Los delincuentes Tenemos una Evidencia concreta De un hurto A una bicicleta Y posteriormente Se logra La captura Gracias a la Información oportuna De los ciudadanos Igualmente A este elemento Material probatorio Para la judicialización El comandante De la policía De Norte De Santander También se refirió A un caso De una captura A una persona Que estaba hurtando En zona residencial Sí, precisamente En el municipio De Pamplona En el momento En que un delincuente Salía dentro De una residencia Que se encontraba allí Hurtando las pertenencias Al interior de la misma El ciudadano Lo sorprende Esta persona huye Pero afortunadamente Y ante los llamados De cooperantes De aliados Para la prosperidad Llega el personal De la nacional De violencia Por cuadrante Y logra la captura De esta persona Finalmente agregó Que la policía Se mantendrá En el plan Unidos contra el hurto Que hace parte De la política De seguridad ciudadana ¿Qué tal, no? Sin temor de nada Se robó la bicicleta Ñerito Mire, en el barrio En un barrio En el norte de Bucaramanga Capturaron a un atracador De taxista En el barrio 12 de Octubre También Eso fue en el norte, ¿no? En la paralela del bosque Dos atracadores En una moto Le quitaron la cadena A un ciudadano Con cuchillos Y los cogieron Creo que fueron los Que capturaron En la autopista Girón ¿Qué dice la información? Carmen La primera captura Fue la de este sujeto Que en el barrio 12 de Octubre Al norte de Bucaramanga Le robó un taxista La suma de 65 mil pesos Y un celular Utilizando esta pistola de gas Se la capturó Un sujeto Que mediante intimidación Con un arma De gas Que es prácticamente Un arma De verdad Intimida A un taxista Le hurta El producido Y este huye Gracias a la buena información Y al plan candado Que aplicamos En este sector De la ciudad Se da Rápidamente Con la captura Del sujeto Se recuperan Los elementos Y se deja A disposición De la autoridad Competente El otro hecho Se presentó En la paralela Del bosque En Florida Blanca Donde estos sujetos En esta motocicleta Y utilizando navajas Le robaron A una ciudad En una cadena De oro Acaban de hurtar También A una persona Unas joyas Un celular También De raponazo También Por comunicación Rápidamente El cuadrante Se aplica El plan candado Del sector De Florida Blanca Y también Se da con la captura Con las características De la moto De los sujetos Las patrullas Cerraron la vida Y intercedieron A estos sujetos Donde se le halló En su poder Lo que habían hurtado Y también pues Puestos a disposición De la autoridad competente Tres personas Caen en poder De las autoridades Señaladas por la comunidad De ser reconocido Delincuentes Dedicados al hurto Bueno eso dice La información Y bien Bien por la captura Del delincuente Mire Usted por eso No preste la moto Usted no sabe Para que la va a utilizar Su amigo O su amigo A quien va a llevar Que de pronto Le invite a hacer una vuelta Y así su amigo Queda engancho ciego También Porque ustedes En un atraco De esos Como el que realizaron Estos muchachos Pierden la moto Iban por una cadena Que valdría por ahí ¿Qué? Dos millones Que valga por mucho La cadena Y pierden una moto De siete millones Burro Sinvergüenza Por eso es que le pasa A los ratas miserables Después de la pausa Puros anuncios Puros análisis Pura no hay cosas De la directora Del área metropolitana Que es más pantallera Que ella sola Que el tercer carril De la autopista Piedecuesta Bucaramanga Y eso sacó a todo el mundo Y que no es que más No dejen la pendejada O van a construir la vida Empiecen a construirla Y terminenla rápido Pero dejen De tanto anuncio De tanto análisis De tanta cosa Si ya la obra Ya está lista Que deben comenzar a hacerla También les voy a mostrar Como En Sabana de Torre Fue capturado un sicario Que hace doce años Intentó matar A un sindicalista Y en Cúcuta El desempleo La quiebra Del comercio Los factores Que están originando La criminalidad Después de la pausa Pacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637 0212 Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor De la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el Barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Indibato Donde usted Es el protagonista De los motociclistas Saludo motero Para todos nuestros Televidentes Que continúan con nosotros Ya vamos a mostrarle A ustedes Porque los televidentes Me están pidiendo ya Que por favor Pase la fotografía Y que pase la dirección Y que pase el teléfono Donde pueden conseguir Al cirujano estético El doctor Luis Fernando Serrano Ya se lo vamos a pasar Mire, pura cháchara De la directora Del área metropolitana Esa señora Como quiere ser Disque alcaldesa De Bucaramanga Pero es la que ha dictado Normas contra los motociclistas Con la que recomienda Que no Que a los motociclistas Le den poner pico y placa Que le den poner Provisión de parrillero Es una señora terrible Nos carga bronca A los de las motos Y a José Velázquez Le carga más bronca Porque a José Velázquez Y si no se queda callado Y le canta la tabla Es que muy pantallera La verdad Puros análisis ahora ¿Qué van a construir? ¿Qué el tercer carril? ¿Qué análisis? ¿Qué esto? ¿Qué tal? ¿Le gusta figurar en los medios? Pura pantalla Mírenla ahí Analizó la movilidad Y asimismo La parte ambiental Pues por cada árbol Que se derribe En el trayecto Donde será construido El tercer carril Se sembrarán Cinco en otro lugar Antes de iniciar El recorrido A expertos Realizaron un análisis Sobre los planos Para la construcción Del tercer carril Pues los recursos Ya se tienen Ya están aprobados Pero necesitamos Que la alcaldía De Bucaramanga Siga En esa ejecución De la gestión predial Que es la compra De todos los predios Que están afectados Por este Este importante proyecto Estamos llevando a cabo En estos momentos Todo lo pertinente A adquirir Los predios necesarios Para la construcción Aproximadamente En el mes de junio Del año pasado Se inició Dicha tarea Y aspiramos A que en el mes De marzo Este debidamente Culminada Para iniciar El proceso Solicitatorio Que tarda Aproximadamente 60 días Lo que tenemos Abril y mayo Para poder Para poder Iniciar Las obras En el mes Serían derribados Como autoridad ambiental Nos han informado Que se van La biomasa removida Sea compensada Incluso Con suficiencia Es decir En exceso Con la construcción Del tercer carril Vía Bucaramanga Florida Blanca Una estación Se vería afectada Porque todas Las obras de desarrollo Traen un impacto Y significa Una alteración De la realidad Sin duda Esa estación De diamante Va a tener Que ser levantada Cuando ya se intervenga Este tramo vial Y tendrá La opción Metrolínea De solicitarle Y ha tenido En el día de hoy De solicitarle A los ejecutores Del proyecto Que se planee La presencia De una estación Provisional A efecto De no Interferir En la operación Pero el efecto De este nuevo carril Dentro de lo que Se ha analizado Sería satisfactorio Sin duda Va a impactar Positivamente La movilidad No solamente De los habitantes De Bucaramanga Sino de Florida Blanca Y de Piedecuesta Una obra Sin antecedentes Que debe surtirse Y que dará Inicio Dentro de poco Y una vez Culmine la alcaldía Con la negociación De predios Ojalá Que le pongan Colita Que le saque La grasita De acá Y se la pase Para la colita Que vea Bonita Mira No hay mujeres Feas Sino novios Pobres O tacaños O maridos Pobres O tacaños Entonces Hay que ponerlas bonitas La bendición de Dios A una mujer Y para eso inventaron Esas cirugías Y para eso ir profesionales Como el doctor Luis Fernando Reyes Usted lo consigue En el directorio O en el Facebook Mire este tipo En Sabana de Torres Había tentado Había intentado Matar A un sindicalista Hace 12 años El tipo estaba Muy campante Porque las investigaciones Nada que lo involucraban Pero hicieron Una buena investigación En los policías De la Sijin Y vea Lo cogieron A todo marrano Le llega su diciembre El sujeto De 35 años Fue capturado En Sabana de Torres Y estaba solicitado Por la Fiscalía 79 Especializa De Derechos Humanos De Bucaramanga Por el delito De tentativo Homicidio En persona protegida Luego intentó Asesinar a un sindicalista Del Magdalena Medio Cuando hombres Encapuchados Y armados Intimidaron a la víctima La sacaron de su residencia La víctima era miembro Del sindicato De Ecopetrol Del grupo de reclamaciones Lo trasladaron Hacia la vereda La Gómez Allá le ocasionaron Varias heridas En diferentes partes Del cuerpo Y lo tildaron De ser miembro Del grupo de izquierda La Policía Nacional Trasladó Para el municipio De Sabana de Torres A un grupo de investigadores Logrando así La captura En la carrera 11 Con calle 14 Del sujeto Que estaba solicitado Por la Fiscalía 79 Al cual se le notificó El motivo De su captura Puedes de anotar Con este caso Que este sujeto Pertenecía Para la época De los hechos Al bloque central Bolívar De la SAUC Se desempeñaba Como patrullero urbano Y era escolta Alias Damián Que era el jefe De finanzas De este grupo Ilegal Los hechos Se presentaron En julio 2002 Cuando por órdenes De Julián Bolívar Se ordenó Atentar Contra miembros De los sindicatos Bueno Por lo que se pudo Adelantar Durante las investigaciones Se logró establecer Que eran miembros Del bloque central Bolívar De la SAUC Después de 12 años De haberse cometido El atentado La policía Logra capturar A este sujeto Requerido Por delito Intento homicidio Intentó matar A los sindicalistas Pero pensó Que nunca Lo iban a coger Y lo cogieron Así es que Cuando usted Vaya a delinquir Piense muy bien Las cosas Hay que hacerlas Bien Y sobre todo Los motociclistas Que a veces Se dejan seducir Por algunos tipos Que van a cometer Que van a hacer Una vuelta Pilas con eso El doctor Luis Fernando Reyes Mesa Va a estar El cirujano plástico Va a estar el próximo Miércoles aquí Así es de que Si usted tiene preguntas Para el doctor Pero preguntas No tontas Sino preguntas inteligentes Y usted quiere Mandarse a operar Usted quiere Conocer más De lo que hace Las cirugías estéticas Y la forma en que lo pueden hacer El miércoles Este pendiente De impacto Que vamos a hacer El programa especial Con el doctor Vamos a invitarlo A que venga Porque hay inclusive Cirugía estética Para hombres Para esos hombres Que no le tienen Balcon a su pancita Sino que le tienen Es toda una terraza Grandísima Bueno Seguimos en impacto El defensor El defensor El defensor de los motociclistas Vamos con la Otra información Y después vamos a pasar Al doctor Li Fernando El desempleo El cierre de negocios La situación con Venezuela Tiene fregada La economía de Cúbota Por eso En Cúbota Hay más asesinatos Hay más robos Se incrementó el delito Y hay más muertes La falta de oportunidades laborales El cierre de establecimientos comerciales Y la crisis que se vive En la frontera colombo-venezolana Según el director De la fundación Progresar Genera que el atraco Se convierta En la única salida De supervivencia La gente que tiene familia Que tiene hijos Y que no tiene oportunidades De construir un proyecto de vida Sale a la calle A hacer lo que sea Esta situación social La tendencia es agravarse Y por supuesto Va a tener un impacto directo Sobre los índices de inseguridad Y de homicidios También agregó Que venezolanos Quienes viven una dura situación Pueden estar generando Estos hechos criminales Al lado y lado de la frontera Contratación de delincuentes venezolanos De bandidos Que allá están siendo Perseguidos por el Estado Para realizar Acciones ilegales Y criminales En la ciudad Y en el área metropolitana Según Cañizares A esto se le suma Los pocos resultados Que han obtenido Las autoridades Pese al aumento De pie de fuerza Llegado hace unos días No es posible Que estos esfuerzos Del gobierno nacional En fortalecer La policía metropolitana De Cúcuta No hayan los resultados Esperados En términos del esfuerzo Que hace el gobierno nacional De igual forma El dirigente afirma Que existen auspicios Para la comisión De delitos Al interior De las autoridades De los dos países Hay sectores De la fuerza pública Que conviven Y que Están expuestos A la corrupción De estos De estos Ilegales Nosotros hemos dicho Al gobierno nacional Que es necesario Que haya un proceso De depuración Y de intervención De la policía Metropolitana De Cúcuta Porque cada día Son más altos Los índices De corrupción De la fuerza pública En el área Metropolitana Una libra De carne Creo que es 100 bolívares ¿Cierto? O sea En 20 pesos En Venezuela Ellos tendrán Que comprar La libra de carne 5 mil Por 20 Uy no Son muchísima plata En Bolívares Pobre gente Dios mío Pobre gente De Venezuela Saludos a mis amigos Del Club Renegados Y al señor Pacheco A Luis Pacheco Que con su hijita Hermosa Va a cumplir Cumplió años ¿No? El miércoles Que fuimos Y le dimos la serenata A los Renegados El martes Pero El sábado Vamos a tener La parranda La fiesta Vamos a estar de rumba Vamos a dejar Las motos en la casa Las motos Los dejan listas Y vamos a estar ahí No se les olvide Que el domingo Hay elecciones Que usted debe votar Por quienes nos van a apoyar A los motociclistas José Velázquez Hice un acuerdo Con Una Candidata al Senado Y un candidato A la Cámara de Representantes Que yo no le puedo decir por aquí Pero en mi Facebook Van a encontrar todo Para que usted Me apoyen Apoyen a los motociclistas Si votamos masivamente Por ellos Tenemos derecho a exigir Pero si después No votan Y solo se ponen a criticar Entonces ¿Qué derecho tenemos De pedir Y que nos ayuden Para quitar Esas malditas restricciones Que nos tienen De prohibición de moto A las 2 de la noche Que pico y placa Cuanta gente han partido Y que la persecución No solo sea contra nosotros Los motociclistas Ay carajo Me emocioné tanto Que se me iba partiendo Se me iba boleando el casco Bueno, bueno Ahí está niña Dios mío Angélica Está feliz de la vida Saludos A esta hora Para Oscar Villamizar Veneses Que nos está sintonizando También saludo Para Uy, pero me llenaron En Facebook Para Miguel Ángel León Torres Carolina Flores Gómez Doris Díaz Antonio Rueda Castillo Eduardo Saludo motores Para usted Para su esposa Para Jefferson Prada Ángel García Sánchez Forplaz Bucaramanga Que también nos está Sintonizando a esta hora Para Dakar Smith Que siempre Ve impacto Que es Bien, bien, bien Bien feliz Viendo el defensor De los motociclistas Bueno, no acosen Acosa más que una novia fea Estas niñas Y también saludamos A todos los que Nos están viendo No, no, sin nombre Yo fue el regallo Con nombre, tranquila Con nombre completico Saludos para Eben Humberto Contreras Tarazona Omar Mauricio Para Germán Torres Prieto Que nos manda Una muy buena reflexión Que si los motociclistas Cumplimos las normas De tránsito No tienen por qué Echarnos la moto A las grúas Alfonso Acero Si señor Tiene toda la razón Ángel Pinzón Bueno, saludo Para todos nuestros Celebidentes Y para todos Los que nos acompañaron En la gran caravana De motoclubes Motoclub Pulsar Santander Club Pulsar Quirón Club Pulsar Bucaramanga Don Bernardo Pérez André Puerta Club Pulsar Santander Vamos a sacar la listica Aquí un momentico A FZ Bucaramanga A de Mentes Pulsar Club A Club GS A Club Moteros Pulsar A de Juan Carlos Camacho A Club CBF A mi amigo Alvarito Alvaro Rueda Club CB110 Club Motosport Álvaro Carreño En fin Todos los motoclubes Que nos acompañan A nosotros Club R15 Yo no la tenía Todos Angélica Silvia Juan Casanova Álvaro Álvaro ¿Qué es el apellido? Álvaro Angarita Y Armando Armando no Armando Morales Armando Fernández Y José Velázquez Pereira Les deseamos una feliz noche Saludos moteros Dios me los bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira